Gracias compañeros en los estudios, televidentes de Hable como habla Televisión Digital, nos encontramos en este momento en las instalaciones de importaciones mundo ofertas, uno de los negocios más amplios aquí en la ciudad industrial que se dedica a lo que es la venta de productos al por mayor y también al detalle. Marjorie, ¿cuáles son las áreas con las que cuentan y el tipo de producto que ustedes pues venden? Así es Zuli, invitando a todos nuestros clientes que visiten nuestras instalaciones, contamos con el área de hogar, maquillaje, bisutería, nuestro nuevo kiosco de relojes y estén cordialmente invitados. Y algo muy importante mientras usted va viendo todas las imágenes de la gran diversidad de productos que tienen aquí en importaciones mundo oferta, es que ustedes pueden hacer sus compras en los diferentes departamentos a nivel nacional. Así es, contamos con esa ventaja, también pueden pedir todos sus productos, nosotros los haremos llegar hasta las puertas de su hogar. Algo muy importante Marjorie es cómo el emprendimiento, ustedes han venido pues apoyarlos, así que es importante la invitación para que todas esas personas que tienen pues ese gusanito para este año 2020 puedan visitar las instalaciones. Claro, pueden venir a buscar todos sus productos para iniciar un nuevo negocio, aquí tenemos hogar, tenemos maquillaje. Una amplia línea, carteras y todo, ¿verdad? Así es, producto escolar, para cualquier ocasión, para todo lo que necesite. Así es, bueno, muchas gracias a Marjorie. Así que usted ya lo sabe, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, exactamente en la quinta avenida, 6 y 7 calle, pueden encontrar las instalaciones de importaciones mundo ofertas con una gran variedad de productos para que puedan ustedes iniciar su negocio en este año pues 2020, ser ustedes los nuevos emprendedores. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, vamos a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios. Hasta los estudios. Mierda Kenny, ¡Gracias! ¡Gracias!